¿Sabes lo que más me gusta de votar? La jamas que venden afuera del recinto, diga. ¡Ay! Sí, ¿sabes que ya llevo un rato bronqueándome? Con mi esposa por la votación. Yo igual. Y ya no podemos ni sentarnos a comer. Y de lo trito, ¡ay sí que peor! ¡Ya no hay! Tú botaste por uno y yo por otro, man. La vida nadie nos va a solucionar. Nos reconciliamos con un hornadito. ¡Oh yeah! Sí, dije que a dieta me iba a colocar. Pero en el recinto uno no puede más. Que pegarse ese caldo de treinta y uno. ¡Un cuicito! Vamos, yo te dejo chuparle el ojito. Le dije, madrina, sírvame bonito. Y gane quien gane, sigue tu camino. Boloncito. No importa si es de queso, chicharroncito. Y un caldo de salchilla por si revivimos. Lo que por pelear por candidatos no hicimos. ¡Come, come, come! ¡Come, come! Bebe unas papas con cuero, quiero algo rico. Aunque me apeste la boca, quiero un encebolladito. Ya dejemos de pelear, comamos algo rico. Ya dejemos tanto pito, mucho tiempo hemos perdido. Bolón con queso, ven y dámelo. Mami, juntos comámoslo. Yo sé que estás pensándolo, que estamos engordándonos. Paremos la bronca y ya dejemos tanta vaina. Por amor y amistad yo te había comprado una tanga. He visto mucha bronca en todas las redes sociales. Familiares y panas ahora enemigos mortales. Por los candidatos peleando por esos manes. Y siempre camellamos, gane quien gane. Pasito a pasito, salí del recinto. Vamos engordando, poquito a poquito. Arroz con menestra, no te quedes quieta. Después de carnaval empezamos la dieta. Pasito a pasito, vamos el cuicito. Mami, yo te dejo chupar el ojito. Óyeme belleza, de ganas destrezas. Que en Noticias una nueva temporada empieza. ¡Oye! ¡Gracias!